1 al mediodía todos los tapones en sintonía un solo radio en santo domingo la aldea del sonido suscríbete dale like comenta y comparte nuestro contenido yo estaba viendo un vídeo que subió el igual te dijo ex subió grande y donde yo estaba haciendo la gaysaura como como se ve sin que es linda este pero sin maquillaje se ve como 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 que comió limón miren perdón perdón señor perdón isaura eso fue sin querer miren chicos a propósito de que ayer estábamos en una parte que mencionamos djs y preguntar que si fuera más bueno que el otro que sea más bueno que éste y el otro como dj no como hombre como dj estoy hablando de dj no de hombre sino más bien desde la profesión de la profesión y mencionaba en el caso de melvin flow recuerda sí claro que entonces tú preguntaba a tommy que si melvin flow era mejor que maria chibuda ajá porque yo no conozco a melvin flow por eso preguntaba para tener una 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 pero al parecer pero pero hay una diferencia en el blog maria chibuda antes de él es mc él no es animador animador como tal entonces con melvin flow también más animador y dj y dj y mariachi pero él toca música claro que sí claro que sí pero maria chibuda tiene alguien que toca es como monastra que también en la fiesta alguien toca en el caso de este muchacho melvin flow él toca y anima también hace ambas cosas que pasa recuerda la entrevista de luz garcía carolina aquí no hay más cositas que se han podido sacar de esa lugar si ya fue mi amor en la diana dio lugar si borrar a las otras y hiciera nuevas con gente así como carolina que de que de ese exceso plus que pasa que dentro de todas las preguntas hubo otra que involucra carolina aquí y no que es referente a la música ok ella le hace una pregunta de la grama también como la de aquí no le pregunta tu música favorita en la en el merengue la bachata la salsa y como dj entonces escuchen lo que ella dice en cuanto al merengue creo que creo que otro para adelantar pero más yo la mala parte media ella menciona dos marido ahí ahí está vamos a ver aunque lo de dj está chulo porque lo dije y pone todo merengue salsa bachata y lo puedo bailar todo yo soy amante de la música me encanta bailar me encanta disfrutar pero como buena dominicana me quedo con el merengue de los merengueros favoritos cuál es tu favorito ay dios mío qué difícil me los puestos miren ahí tengo tantos me gusta muchísimo merengueros la música del torito evidentemente diarrera los rosarios wow tenemos tanto merengueros buenos estos bachateros favoritos con este el tuyo romeo santos definitivamente es de los dj ya le luz día díganme ahora un día 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 ella está floja en materia de dj que está floja en materia de dj bueno en la materia ya que es la materia definitivamente ella que hubo esa materia la primera porque habría que decir a caroline que aparte de dj a donny hay más dj en el mundo sí claro sí pero si dicen en elipus jay 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 okey pero ella dijo que está floja en esa materia o sea ella quemó en la universidad llegó materia de DJ se quemó probó no reprobó la materia no probó probó pero la reprobó la reprobó la reprobó y la reprobó volvió a probar y sigue probando me encontré extraño que ella en bachata dijera Romeo su papi porque ella era la presentadora oficial en un tiempo de Anthony Santos en todos los shows de Anthony Santos ella era la que presentaba te voy a decir una cosa a ti yo presenté como durante seis meses todos todas sus presentaciones aquí en el país de Anthony Santos a mi no me gustaba ni una sola canción de él ni tampoco me gustaba me encanta Anthony Santos pero también recuerda no eres fan de la bachata si es enfermo con la bachata es romeísta digo tú eres de Baní no soy sacaría Raulín y Romeo entonces la Durán y recuerda Gary recuerda Gary que también se tejió mucho de Karolin y Romeo se tejió muchísimo ella no fue modelo de alguno de sus videos en un concierto oh si en un concierto aquí en un concierto aquí ella era la que estaba en la cama en el olímpico ah ok si yo recuerdo en la cama y te comparten una canción que en todos los eventos conciertos Romeo ubicaba a alguien relevante o del medio de cada país le tocó a Karolin pero si se tejió mucho hubo una vaina que si Karolin la buscaban en helicóptero que si lo otro incluso se habló de una bachata que él grabó donde él le tira como unas palabritas a ella también no pero hay que respetar porque recuerden que Romeo tiene muchos años casados bueno y yo no creo que Karolin iba a estar si tú supieras que Romeo cumpleaños en estos días y le han sacado una recua de mujeres no porque le han sacado porque en esta foto que fue el fin de semana él dice cumplo 1043 años hizo un listín cinco hijos la gente se fijó fue en que había una niña y se supone que él con la esposa no había tenido una niña porque él siempre enseña a los niños no lo muestra la cara pero si anuncia cuando tiene un bebé y demás y la gente y esa niña ¿dónde salió? lo que pasa es que la niña la gente no se la llevó y él en una vez compartió la niña tapó la cara y en una bachata también menciona a la niña como que la mamá le pegó el cuerno y él mira a la niña cuando él dice la frase de niña como que niña no sé qué cosa o sea que tiene cuatro hijos no cinco porque él tiene un hijo un varón grande que lo tuvo jovencito un hombre bellísimo y tuvo cuatro más es dominicana la esposa pero yo nada más he escuchado de dos no él tiene cinco eso fue lo que sorprendió son cinco que ella recientemente es dominicana ella sí ella recientemente ha estado más como expuesta ella entra muy bajo perfil y ahora como que en sus redes ahora es influencer incluso estuvo recientemente en un concierto de Juan Luis Guerra tomó foto con Juan Luis Guerra ella también está lanzando como una línea de cosméticos los cuatro hijos son de ella son con ella aparentemente hasta la rubita porque ella es la que aparece ahí con los niños la que tú o rubito no sé si es en brobarón bueno de quién hija bueno eso lo sabe Romeo que es el papá y la que lo parió y la que lo parió exactamente pero el tema no son ellos sino Caroline y Romeo tanto misterio y tantas cosas o sea no muestres a tus hijos que está perfecto él no lo mostró porque no hay que mostrarlos eso es verdad pero tanto misterio detrás de los embarazos ay Romeo sí pero como porque como quiera él los trata de mostrarlos y de repente sube una foto y todo el mundo y esa niña y esa niña pero él no lo mostró fue de espaldas sí pero te quiero decir la cantidad los niños las edades y demás porque él no le ensañó la cara y él lo cuida y bien porque ellos no pidieron ser famosos entonces pregunto ¿está de verdad floja Caroline en materia de DJ? no está floja está floja ella ella se puso nerviosa Lugarcía supo muy nerviosa sí pero oye como Lugarcía le metió esa pregunta bebiendo y en la piscina en coro en ambiente en la vaina muy bien pero que así que Lugarcía le saca todo a todos invitados excelente bebiendo en su estudio tú llegas al estudio de Lugarcía es un vinito para que te floje y te vas soltándote en el camerino amor en el camerino que es muy exquisita ella yo siempre voy todos los años cuando hay que hablar de nominados a soberano muy exquisita mi amor esta picadera fina y ese vino y tú te das un traguito y ya tú estás mi amor flojando desde el camerino y ella calladita no es la idea mientras te vas maquillando luz buena antes dudaba de luz pero que ya es una de las mejores y que no que ese es el marido que es un poeta y le escribe todo no luz buena y lo ha demostrado a través del tiempo lo ha demostrado y la permanencia en este medio veintipico de años ya en los medios establecida mucho más de veinte desde que vino entonces caroline aquino como que esta entrevista la vuelve a colocar en el ojo del huracán en el espectáculo tanto con su respuesta referente ahora con eso de dj y con lo que habló de su relación con el padre de su hijo está ella en el tapete en el tibiri que mucha gente ha criticado el hecho de que quizá hiciera fuera tan llana públicamente porque ella habló cosas de 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 luis alpe que hablábamos ayer al respecto intimidad mucha intimidad que podría hacerle daño más adelante al niño como tal porque hay cosas que tú no tienes que decir que ella en una parte en una parte ella dice que ella le gustaría la picura paterna para que el niño aprenda a orinar como un hombre y no como su mamá sentado ay de que estupidez y son detallitos como que tú dices no es necesario ni siquiera poner ese tipo de ejemplo son cosas que salen porque cuantas madres solteras no hay o cuantas madres cuantos muchachos que solamente hay mujeres en la casa y aprenden lo que tienen que aprender yo orino sentado es más saludable pero quieres que te diga una cosa el papá de nosotros de mis hermanos y míos nos obligó a aprender a orinar sentado para que no ensuciáramos el baño porque mi mamá no era esclava exacto para que tú te claras o sea que estupidez tan grande dijo esa señora pero lo que te digo en mi casa yo soy el único varón entonces yo obviamente se salpica un poco lo que sea yo en baño ella va a mía delante del hijo el hijo la ve ella miando puede que su hijo entre no entendí su hijo puede entrar a la habitación los niños no se despegan de la madre entran a la habitación yo no entendí no lo que entran a la habitación de sus papás no para el baño su habitación tiene baño ahora es positivo de que un niño tenga un referente igual de su sexo como un hombre pero si el hombre el papá no lo ve ni nada porque puede de vez en cuando buscarlo toda la semana que algo que te puede ir hasta lo legal mira tienes que cumplirme económicamente y también ve a su hijo y su tiempo tiempo de calidad no es que hay un programa no es que hay un programa a ventilar oye su preocupación no es la no es la presencia paterna no no es para que el niño aprenda a orinar parado bueno quizás es una forma de hablar de presencia quizás es una forma de hablar de presencia paterna fue una estupidez y recuerden también pudo haberlo dicho de otra forma que tiene un niño azul claro que también hay que entender otra parte de ella como mamá claro es lo que me implico claro pero que no tiene nada que ver con lo que ella dijo ok vamos a la pausa aunque escuchen esto se le ha visto a Carolina aquí a Nayoni Reyes y a René Brea ajá que asco otra vez como así esto no funcionó antes en reuniones en dos canales a través a la vez a la vez que no se ha visto a la vez y a la vez a la vez a